Hola, soy Vat Ator desde mi canal Un Camino Hacia la Luz Hablándoles en esta oportunidad del portal 11.11 que estará con nosotros en pocos días Este portal es muy poderoso y es muy probable que muchas personas estén sintiendo desde hace unos días Cosas fuera de lo normal Sueños premonitorios, sensibilidad extrema Puede que cambies de estado de ánimo, de alegría a tristeza sin ningún motivo Para otros más sensibles es posible que sientan que están un poco cansados de su vida en este plano Y que su viaje está llegando a su fin Todas estas sensaciones son normales, no te sientas mal Solo trata de calmar tu mente De meditar, aunque te cueste Y de dormir lo máximo posible Para que tu cuerpo se adapte a estos cambios de energía Si te interrumpe algo el sueño Te despiertas varias veces O despiertas una vez y no puedes dormir más En ese momento Puedes orar O solo respirar O meditar unos minutos Lo importante es calmar tu mente Y luego te dormirás de nuevo No busques la explicación del por qué te está pasando Solo siente Víbelo Víbelo Y abre tu corazón Dando las gracias Que tienes esa maravillosa oportunidad De sentirlo Este año El portal 1111 Será muy poderoso Y te dará la oportunidad De conectar Con el cielo En la tierra Nuevos códigos de luz Serán ingresados a tu realidad Los cambios de frecuencia Serán intensos Ya que nuestros cuerpos Necesitan actualización Para fluir más rápido Con toda la transición Que vivimos Serán días interesantes Y hermosos Por mi parte Yo viajaré Al monte Chasta Especialmente Para este evento Y desde allá Les enviaré Un poco De estos códigos de luz Solo deberás seguirme Por mis redes sociales Que están colocadas En la caja En la parte de abajo En el texto Y también colocaré Al final de este video Para de esta manera No perderte Este magnífico evento Que compartiré En los próximos días Publicaré La meditación correspondiente Al portal 1111 Trata de hacerla Por 21 días Para sacar El máximo De ella Y de estas energías Debes saber Debes saber Que las energías Ya están aquí Simplemente A medida Que te vas acercando A la fecha Se van haciendo Más fuerte Y más intensas Así que Aprovechalo Este ha sido Un año Maravilloso Comenzando En el WhatsApp Luego El portal del león Y ahora El portal 1111 En estos días Lograrás establecer En tu vida Pilares de luz Y amor Para eso Es este portal Así que Déjate llevar De la mano De Dios Del universo De los maestros Ascendidos De los arcángeles Y de tus guías Para sacar El máximo De este hermoso Portal De luz Y amor Así que Activa tu campanita De las notificaciones Si no lo has hecho Para que tengas Esta semana La meditación Del portal 1111 Y no te la pierdas Y comienzas a hacerla De inmediato Esos 21 días Los amo Un abrazo De luz Y amor Para todos Hasta pronto